Gracias chicos, ahora nos trasladamos a otro espacio de nuestra casa mañanera para recibir a los emprendedores que diariamente se levantan a trabajar y que mueven la economía de nuestro país. Apoyando lo nuestro, desarrollamos Honduras. Así que acompáñenme porque hoy yo les voy a mostrar una opción ideal, sobre todo si están pensando en buscar ese regalito para el Día del Amor y la Amistad que ya se acerca, caballeros. Los accesorios para nosotras las mujeres son el regalo perfecto, nos encanta. Le damos la bienvenida a la emprendedora, creadora de este negocio Lunitas World. Ella es Cintia Cantarero, buenos días Cintia. Buenos días. Gracias por acompañarnos en las mañanas del 5. Gracias a ustedes por esta magnífica invitación que se nos abren espacios a los emprendedores, porque en Honduras hay mucho talento. Confirmo lo que ha dicho, hay mucho talento y ya sube platicando con Cintia y me decía, Loren, todo esto es elaborado por manos hondureñas, por sus manos, es artesanal, todo esto es lindo, cuidando cada uno de los detalles. Ustedes, es un negocio, un emprendimiento que ofrece accesorios para mujeres, pero también tiene unas pulseritas para caballeros. Caballero también. Pues Lunitas World nace hace muchos años atrás, lo concretamos a finales del 2020. Al finales del 2020 nosotros lo concretamos y creamos lo que fue nuestro isotipo, el nombre y hacemos muchas piezas que son todas completamente hechas a mano, diseños exclusivos. Nosotros raramente los repetimos, pero tratamos de que cada joya sea única para la clienta que nos haga el pedido. Por ejemplo, vemos de este lado, aquí tengo como bastante brillo. ¿Cuáles son las piedras que utiliza para elaborar estos aretes? Ok, en esta área es todo lo que es cristalería y usamos piedras y perlas acrílicas también. Todo eso se elabora a mano, se va armando pieza por pieza. ¿Verdad? Utilizamos lo que es cuero, utilizamos resinas, usamos un poquito también de lo que es orfebrería. ¿Verdad? Ahorita estamos tratando de especializarnos en esa área. Y también tratamos de reciclar un poquito material. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, tenemos también, no sé si la podemos... ¿Y usted anda? ¿Esa pulsera bella? Ok, yo ando esta pulsera que la realizamos como con tela jean, vamos a introducir lo que es tela lenca también. Y la vamos adornando, ¿verdad? Son cosas completamente diferentes que estamos ofreciendo. Y este tipo de diseños nosotros lo estamos también elaborando en chamarras, si usted le quiera dar un toque diferente. Miren qué preciosa, ahí se ve lindísima y apuesta. Entonces la colocamos, puede servir como un puñito, puño de camisa, de una blusa para darle un toque diferente. Se me ocurre también, y a Laura le encanta usar mucho los shockers. Los shockers, sí. Vean, pueden hacer unos un poquito más grandes, ya le di la idea, hágame uno, se lo encargo, porque también luce precioso. Vean, esto da un toque diferente a la hora de vestirnos. Los accesorios juegan un papel muy importante porque le elevan el look. Ella anda un brochecito, que yo también lo ando, por ejemplo, a nuestras mamás, abuelitas y a las jóvenes también, nos gusta utilizar algo diferente. Este es un toque elegante de nuestra ropa. Elegante, sí. Y puede utilizar una camisa, una chamarra, un blazer, y ustedes lo pueden personalizar y se ve algo diferente. O un vestido de noche también que lo quieran usar varias veces. Claro, perfectamente. Que tenemos uno y queremos utilizarlo dos veces y no podemos, le agregamos un accesorio diferente. Y, Cintia, lo bueno es que se los puede hacer según su ropa, según el vestido, utilizar ciertos tonos, ciertas piedras, el tamaño también. Tienen una colección dedicada a Honduras, me gusta mucho esto. Esta colección es para representar lo que es Honduras, nuestro país. Sí. Esta colección nosotros la exhibimos en Ideas Souvenirs, que se encuentra en el Hotel Clario. La realizamos ahí la persona, pues la dueña Ana Costa, que es una linda persona. Saludos para ella, la conocemos. Un saludo, ella nos da la oportunidad de estar ahí, ¿verdad? Y, pues, así lo hacemos de esa forma con ella. Y también formamos parte del Club Nacional de Mujeres Emprendedoras por Honduras. Les envío un saludo a todas las chicas, las cuales son mujeres que luchan día a día por salir adelante. Muchas de ellas son madres solteras, no tienen un empleo, viven de su emprendimiento. Estamos todo este mes en Agafán también, aprovecho el espacio, la invitación, para que nos visiten y ustedes puedan ver las maravillas. En joyería artesanal hay cosas hermosas y diferentes. Muchas opciones. Excelente, gracias, Cintia. Recuerden, en pantalla, en este momento está apareciendo las redes sociales de Lunitas World, en donde ustedes pueden directamente realizar sus pedidos. Y si quieren dar este regalito para el 14 de febrero, están a tiempo para que incluso lo puedan hacer personalizado. Muchas gracias, Cintia. Gracias a ustedes. Bendiciones en su negocio, tiene cosas lindas. Gracias, gracias. Y Cintia, en otra ocasión vendrá a transformarme una chaqueta de jean, una chamarra, con estos detalles lindos para que ustedes lo vean también. Lunitas World es el negocio que ustedes pueden contactar para apoyar a Cintia y dar ese regalito especial para el Día del Amor y la Amistad. Gracias, Cintia. Gracias, gracias por la oportunidad que se nos brinde el día de hoy. Muchas gracias. Continuamos con más. Gracias.